Radio Moderna presenta Perfiles, un programa dedicado a conocer las experiencias de vida de gente exitosa que no se rinde y triunfa. Perfiles, es una presentación de aliento familiar, ya queda con ustedes. El doctor Alberto Medina. Muy buenas tardes amigos, amigas, bienvenidos a su programa de todos los viernes, esto es Perfiles, programa producido por la empresa Aliento Familiar, al cual tengo la digna responsabilidad de sacar adelante y con ustedes compartir momentos gratos, momentos de aprendizaje, porque la vida seguirá siendo un aprendizaje. Y ustedes saben que Perfiles tiene una connotación importantísima en la vida de las personas, sobre todo a través de la familia, entendiendo de que los jóvenes, ustedes, los padres, usted señora que está en casa, usted que está señor en casa, nunca terminamos con la responsabilidad de aprender, de guiar, de aconsejar, de comprender a nuestros hijos. Y en esa medida nosotros nos involucramos en este mensaje y evidentemente también refleja a las personas que pasan por aquí, sean personas públicas conocidas que han desfilado por acá, pero también gente que en su anonimato, en el trabajo cotidiano, en el trabajo diario, en el trabajo que exige un esfuerzo tremendo, hacen cosas importantes. Hoy día tengo el enorme gusto de presentar al señor Jesús Caicho More, él es arquitecto y director nacional de la compañía internacional de técnicas americanas de estudio. Básicamente son personas que tienen años de trayectoria y sobre todo con una empresa como técnicas americanas, que ve todo el tema de la lectura. Renato, vamos a saludar a Renato antes de presentar a nuestros queridos invitados. ¿Cómo está Renato? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, amigos que nos escuchan en Radio Moderna, en perfiles como todos los viernes. Sí, muy contentos porque, como bien decía usted, doctor, la finalidad de perfiles es mostrar a gente que muchas veces en el anonimato aporta mucho a la sociedad. ¿Quién mejor que un arquitecto que dirige un centro de altos estudios dedicados en cierta forma a la docencia y aprendizaje aporta mucho a la sociedad? Así que, bienvenido. Bienvenida también a Katia. Buenas tardes, a Jesús Cacho More y a Katia Abanto, y es psicólogo, es colega, pero también está involucrada en esta experiencia gratísima. ¿Cómo está este arquitecto, Jesús Cacho? Buenas tardes, bienvenido. Encantado, muchas gracias, señor Medina, muchas gracias, Renato, por la oportunidad. Muy contento de estar en Radio Moderna, me hace recordar mucho, Radio Moderna, Radio Papá. Radio Papá, sigue siendo. Sigue siendo Radio Papá, ¿no? Que siempre estuvo, como se dice, con alta sintonía. Lo recuerdo desde cuando era muy niño. Hace poquito nomás. Pero bueno, y la gente que entonces está escuchando Jesús en confianza, ¿no? Porque más allá de los títulos creo que está el factor humano importante para poder trascender sobre los radioescuchas, que están, te comento, te comento Katy, que aquí la gente está muy ávida de información, muy ávida de saber, muy ávida de mejorar. Entonces, ustedes en esta experiencia quiero que me comentes, obviamente, el producto que es técnicas americanas, de lo que hacen, la trayectoria, lo que significa estar incursionando todos los días con la mejora de la lectura y todas las técnicas que ustedes seguramente transmiten. Pero a nosotros también nos interesa aquí en Jesús Cacho. Usted es arquitecto, es director de esta conocida empresa internacional, pero que hay del factor humano, que es del padre, su ficha personal, como a todos Renato, les exigimos aquí en perfiles para que un poco la mamá y papá que esté en casa se involucren, porque ellos también del anonimato pueden surgir y pueden hacer empresas, pueden ser tranquilamente exitosos, ¿no es cierto? Así es, muchas gracias, sí. Bueno, para las personas que me escuchan por primera vez, Jesús Cacho More, nací aquí en la ciudad de Lima, me crié un barrio muy popular como La Victoria, para muchos años, desde que prácticamente nací hasta los 29 años de edad, que ya salí cuando me casé. Bueno, una niñez bastante, si se puede decir, sencilla, humilde, en recursos económicos, porque tenía una mamá con tercer grado de primaria, tenía un papá con quinto grado de primaria, pero fueron unos padres muy pujantes en querer sacar adelante a sus tres hijos, porque soy el mayor de tres hermanos, tres hijos de ellos, y lo que más quería yo era, pues, poder surgir. Mi madre decía, yo no tuve la oportunidad de poder tener una profesión, no tuve la oportunidad de tener estudios, incluso ella, ya siendo una mujer, recuerdo de unos 50 años, se educó para poder saber leer y escribir, porque había dejado todo eso, ¿no? Porque siempre la vi enfocada a la crianza y a la buena formación de sus hijos. Yo toda la vida lo voy a reconocer, y tengo la fortuna de tenerlos a los dos todavía vivos. Ella tiene 80 años, mi papá tiene 87, pero, por ejemplo, siempre digo yo a mis hijos, hoy y a todas las personas que hoy puedo dirigir, les agradezco mucho a ellos, porque viviendo en un lugar que en ese entonces era muy, pero muy peligroso, porque ya venía el fenómeno social de la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia, me supieron cuidar bastante. Y como digo yo, le doy gracias a Dios que hasta el día de hoy a mis manos nunca llegó una droga, no la conozco, no sé qué es eso, pero fue porque me aislaron prácticamente como que si me hubieran metido en una burbuja blindada para no contaminarme, digamos, de otras personas, ¿correcto? Sí vivimos en un ambiente muy, muy sencillo, pero mi papá trabajando como chofer, él era chofer, digamos, como transportista interprovincial, luego se dedicó a trabajar aquí en Lima en unos buses, no sé si tú recuerdas, Empresa de Transportes Lima, Metropolitano, buses azules, él estaba ahí, mi mamá cocinaba, vendía su comida, yo le ayudaba, me acuerdo mucho cuando tendría yo pues que ocho, diez, no, miento, diez años, diez a doce años, salía con mi cajita de marcianos a vender allá a la parada, y mi mamá me esperaba para que con esa platita pues pudiera preparar la comida, el almuerzo. Cuando la parada, me imagino, era sólo ese centro, no era todo, no era todo lo que fuera. Toda la victoria. No, 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 es más, Gamarra era calle y había algunas, habían este, unas tiendas de confecciones, pero no era el imperio que hay hoy día en Gamarra, ¿no? Y así fui creciendo y me eduqué en el colegio Afonso Ugarte, un colegio nacional. Doble, doble gusto. Dos ugartinos. Somos ugartinos. Orgullosos. Adelante, ugartino. Así es, de la, estuve en el último 27 de noviembre pasado en la, en el aniversario, en el colegio. Fui de la promoción, yo egresé en el año 1979, una promoción bastante bonita porque pude estudiar al lado de Franco Navarro, del finado Johnny Waxon, el que dio en el Fokker, y mucha promoción, una promoción hermosa que se jugaba el fútbol, y me acuerdo que las competencias de los colegios pues eran Alfonso Ugarte once y el otro equipo cero. Los interescolares. Eramos goleadores. Así es. Los interescolares. Y así crecí, o sea, crecí con, con ese propósito, es decir, es que yo tengo que superar la situación en la cual me encontraba. Y me metí en la cabeza algo, que yo creo que les puede quedar a muchas personas, que yo soy un convencido, desde muy niño lo pensé, que la generación mía tiene que ser mejor que la generación de mis padres, porque uno tiene que superarse. Y la generación de mis hijos tiene que ser mucho mejor que mi propia generación, porque los hijos estamos obligados siempre a ser mejores que los padres, ¿no? Exacto. Qué bueno, Jesús. Qué bueno que hayas un poco extendido el saludo y sobre todo, Renato, amigos que nos están escuchando, nítidamente lo que significa salir desde la regularidad de cualquier ciudadano que vive de papá, de mamá, papá y mamá con primaria, tengo entendido solamente, ¿no es cierto? No ha trascendido más seguramente en los estudios, pero un Jesús Caicho, hijo, padre me imagino hoy, no nos ha hablado todavía de la familia, pero en su devenir, en su evolución social, en su preparación, una persona que se dio cuenta, porque lo ha dicho, la vena comercial, él salía a vender hasta marciano, de muchachito, para ayudar seguramente en el ingreso familiar. Pero esos recuerdos nos ayudan para un impulso pues de vida, un impulso para mejorar y como él bien dice, como usted seguramente señora, como usted señor, está en su taxi, está vendiendo, está saliendo, o está en casa esperando al esposo, ¿no es cierto? Está en su casa esperando a su hijo que está trabajando, como cualquier muchacho, como cualquier persona que quiere salir adelante. Entonces, vamos a ir entrando a este tema, y usted señora, si quiere participar, usted señor, llame al 332-7779-332-6583, el teléfono en la radio, para conversar con Jesús Caicho Mores, él es arquitecto y director nacional de la compañía internacional de técnicas americanas de estudio. ¿Qué significa las técnicas americanas de estudio? Ok, técnicas americanas, somos una compañía internacional que el mes pasado cumplimos 33 años ya de permanencia, y aquí en el Perú estamos desde el 23 de septiembre de 1991, o sea tenemos poco más de 25 años. Contamos con una plana profesional que son especialistas, expertas en el campo de la lectura. Se brinda una, digamos, asesoría profesional, personalizada, para eliminar diversos inconvenientes que hay en la lectura. Como punto de partida, digamos algo, Perú, de por sí, es un país que tiene una problemática muy, pero muy marcada en la lectura. Mucha gente lee porque le toca, o sea, lee porque se le exige, digamos, más no lee por agrado, porque le guste, porque le llame la atención. Y entonces, ante esa situación se presentan inconvenientes. ¿Cuáles son? Que están leyendo y se distraen con facilidad. Están leyendo, no entienden la información y les toca leer dos, tres veces. Se aburre con la lectura, se cansan, lo dejan de lado, ¿sí? Les provoca hasta sueños cuando están leyendo. Entonces, todos esos inconvenientes de una u otra manera influyen directamente en el rendimiento académico. No sé, Alberto, si te darás cuenta, muchos estudiantes hoy, por ejemplo, estudian para rendir un examen. Así es. Si el examen es el día viernes, la gran mayoría estudia, como nos tocó alguna vez, el jueves, un día antes, ¿cierto o no? Para tener la información fresquita, rendimos el examen, o sea, los calificativos son aprobatorios muchas veces, pero si somos honestos, pasa un determinado tiempo, gran parte de la información uno ya se olvida. En todo caso se califica la memoria, porque uno del día jueves, en el ejemplo que decía, estudia para el viernes, memoriza todo, llega el día siguiente, puede aprobar el examen, pero la semana siguiente se olvida porque la memoria es frágil. Así es. No tiene la capacidad o la técnica necesaria para poder, bueno, memorizar con el tiempo y que se le quede en el inconsciente o subconsciente para que en el futuro, en algún momento, lo pueda utilizar. Claro que sí. Ahora, hay un tema, Jesús si me permites, Katia, si me permites, con los oyentes. Yo estoy seguro, usted señora, ahorita está pensando, estará diciendo, este problema tiene mi hijo, a mí no me gustó leer, a mí me encanta leer, o sea, la variabilidad de nuestros queridos oyentes, los padres, familia, porque hay un tema también de hábito, Jesús. O sea, el hábito de la lectura no es probablemente el Perú el mejor hábito y esté postergado, esté desplazado de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al tipo de familia. Entonces, la lectura se convierte hoy en un pilar fundamental de desarrollo de un país a través de la cultura. Entonces, país que no lee, país que va camino, lamentablemente, a la ignorancia, a alimentar estas cosas que vemos como abuso, y se pierde sustancialmente en la población, en el universo de los jóvenes, una motivación interesante. ¿Sabes para qué? Yo como psicólogo te lo puedo decir a los jóvenes, a la gente, a los padres, con ciencia. Hoy día, los jóvenes son poco conscientes de su realidad, porque como tú bien señalabas, solamente se prepara para lo inmediato, ¿sí? Para lo que significa probablemente aprobar un examen hasta en la universidad. Catita, sabemos que en la universidad nos exigen leer, y de alguna manera esto creo que lo hemos experimentado, nos ha costado a unos más, a otros menos, pero finalmente tenemos nosotros la posibilidad, ¿no es cierto?, de mejorar y nos cuenta, y nuestros hijos, como decía Jesús, tenemos que darle duro en esta temática de la lectura y de la comprensión de lectura. Catia, te quiero preguntar a ti, aprovechando esto. Tú ya tienes experiencia, digamos, en esta, en estas técnicas. Explícame un poco la técnica, cómo consagra al niño, al joven o al adulto, para mejorar la técnica o la capacidad de leer. Acércate un poquito al micrófono, por favor. Ya, perfecto. Gracias, Alberto. Bueno, el programa de lectura integral de técnicas americanas de estudio, es un programa que busca optimizar las capacidades de aprendizaje en el niño a partir de los ocho años. Buscamos, mediante asesoría especializada, con especialistas en lectura, buscamos aumentar la velocidad en la lectura diez veces más rápido de lo que normalmente una persona puede leer. ¿Esto qué significa? Nosotros a lo largo de veinte, treinta, cuarenta años o más tiempo, estamos utilizando un sistema de lectura tradicional, que para la época ya es obsoleto, ¿no? Es el sistema tradicional donde leemos palabra por palabra, donde leemos de izquierda a derecha, y que impide una mejor comprensión de lo leído, ¿no? Es una lectura lenta. Si comparamos, por ejemplo, nuestro nivel de lectura o nuestra velocidad de lectura con el pensamiento, pues nuestra mente es muy rápida, y a nosotros nos han enseñado a leer a la velocidad de las palabras. Entonces, nos enseñan a leer palabra por palabra, y eso significa pérdida de atención, pérdida de tiempo, cansancio, aburrimiento, y obviamente, pues, si una persona se cansa, si un niño se cansa al momento de leer, obviamente, pues, no le va a gustar hacerlo, ¿no? Entonces, a las personas no les gusta leer, se quedan hasta altas horas de la noche estudiando o leyendo, y eso significa, pues, no me gusta la lectura, ¿no? Entonces, esa es la problemática de la lectura en estos momentos en el Perú, y estamos utilizando un sistema que para estos momentos queda obsoleto, ¿no? Te interrumpo, perdón, un ratito, vamos a seguir en esa línea, por favor, pero hay una llamadita que está en espera. ¿Te parece la atendemos? Muy buenas tardes a estos perfiles. Sí, ¿cómo así? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás, señora? Bueno, sí, quería preguntarle a su invitado, este, porque estuve escuchando la introducción del programa, y quería saber, aproximadamente, entre qué edades son las más adecuadas para que los chicos sentirse con este hábito de la lectura, ¿no? Excelente, excelente. Muchas gracias por la, por la pregunta. Mire, te voy a decir, profesionalmente siempre recordamos a las personas, a las familias, que la edad ideal o las edades es entre los ocho y los doce años de edad, pero les explico por qué. Porque el niño recién está empezando, o sea, mejor dicho, entre comillas, lo voy a decir, no están tan contaminados de los malos hábitos de lectura que tiene una persona mayor o adulta. Entonces, es más fácil trabajar con ellos, están con una mente todavía fresquita para darle una técnica propia y puedan ser excelentes lectores. Bien, yo creo que la respuesta de la señora está perfecta, ha satisfecho seguramente la inquietud de nuestra querida oyente. Y si hay otra pregunta, señora, por favor, usted vuelva a llamar y la invitación a nuestros queridos oyentes a marcar el tres treinta y dos siete 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 nueve y el tres treinta y dos seis cinco ocho tres. Vamos a hacer una brevísima pausa y estamos retornando porque el señor Ardán ya me está apurando. Ya regresamos, amigos. Bien, amigos, ya de retorno aquí el programa. Esto es Perfiles, hoy nueve de junio del dos mil diecisiete, siendo las dieciséis horas cuatro de la tarde con veinte minutos. Estamos con el señor Jesús Caichomor, el es arquitecto director nacional de la compañía técnicas americanas de estudio y con la psicóloga Katy Avanto, quien también trabaja en este proyecto, trabaja en esta responsabilidad de aprendizaje y ella tenía el uso de la palabra ante la llamada y nos decía un poco los grupos de edad, cómo estaban empezando, un poco haciendo el recorrido, Catita, en términos cómo asumir los padres, familia, en esta técnica, la mejora de sus hijos en el aprendizaje, la lectura. Perfecto, gracias Alberto. Bueno, hablaba de que el programa está dirigido a niños a partir de los ocho años en adelante, pero en toda etapa nosotros necesitamos leer. El estudiante en la primaria, en la secundaria, en la universidad, un profesional se tiene que actualizar permanentemente, profesional que no se actualiza, pues queda. Queda ahí. Queda ahí, queda obsoleto en el tiempo y entonces ahora estamos viviendo un mundo muy competitivo y se exige que día a día nosotros nos actualicemos, ¿no? Entonces este proceso de actualización tiene como herramienta básica la lectura. La persona que no lee, pues no va a aprovechar ningún tipo de información. Ahora, estoy hablando de leer comprendiendo el 100% o comprendiendo todo lo que leemos, porque de nada sirve leer. Muchas veces hemos aprendido a leer y se habla de un analfabetismo funcional, por ejemplo. Hemos aprendido a leer, sin embargo, las personas no les gusta la lectura, no leen porque no tienen tiempo, no tienen hábito de lectura. Entonces uno de los objetivos del programa integral de lectura de técnicas americanas es aumentar esa velocidad en la lectura, pero también desarrollar el hábito de lectura. Buscamos incentivar en las personas ese gusto, ese placer por leer, para que la persona lo tome como hábito, ¿no? Y una persona que tiene hábito de lectura, pues, es rica en conocimiento, facilidad de palabra, desenvolvimiento, mejora el vocabulario, mejora la ortografía, ¿no? Ahora, con la modernidad, con la tecnología, con el desarrollo de la tecnología, muchas veces se ven horrores ortográficos en la comunicación diaria, ¿no? Terrible, así es. Entonces, la persona que tiene hábito de lectura, pues, se da cuenta de eso y procuramos, las personas que tenemos hábito de lectura, procuramos no hacer, no cometer esos errores, ¿no? Entonces, la idea del programa es incentivar este hábito de lectura, pero también desarrollar procesos de atención y de concentración, ¿no? Es decir, que la persona, el niño, el adulto, tenga la capacidad de poder captar detalles en la lectura, cantidades, fechas, nombres, números, y que tengan la capacidad de hacerlo en cualquier ambiente, ¿no? Logrando una total concentración. Eso nos va a permitir, pues, comprender todo. Y una persona que comprende, entiende lo que aprendemos, Alberto, tú sabes que no lo olvidamos. Olvidamos lo que memorizamos, ¿no? A veces, muchas veces, bueno, nos han enseñado a identificar las palabras, entonces, el problema es que no las comprendemos cuando, cuando leemos, no comprendemos lo que leemos, ¿no? Entonces, la idea del programa de lectura es comprender, entender, aprender, para nunca olvidarlo. Y a eso nosotros lo conocemos como retención. Retención, perfecto. Así es. ¿Cuánto dura el programa para que un chico de ocho años diga, he mejorado sustancialmente en la velocidad de la lectura y en la comprensión del mismo? Correcto. Hay que hacer una salvedad, ¿no? Que siempre hemos mencionado, que no hay que confundir con los famosos cursos que existen de lectura veloz. Ajá. Porque de nada sirve leer rápido si es que uno no va a entender. El programa está diseñado para hacerlo en cuatro meses. Cuatro meses. Asistiendo una vez por semana. Bueno, técnicas americanas, el estudio tiene aquí en Lima tres sedes, en Lince, en San Borja y en San Miguel, la sede que más cerca le quede al usuario. Yendo durante estos cuatro meses y haciendo unas prácticas diarias que son ejercicios visuales, ya se desarrolla a través de una tablet, donde está descargado un software donde hay ejercicios diversos, la persona logra leer diez veces más rápido, pero con comprensión total y garantizarle que de por vida pueda leer así. Y es cierto, perdón, que uno llega a leer dos mil palabras por minuto. ¿Se llega a esa meta? Hay una publicidad que se habla de dos mil, pero hay que tener mucho cuidado. Se lee dos mil siempre y cuando la persona esté leyendo dos cientas palabras, porque siempre garantizamos que sean diez veces más rápido. Voy a dar datos estadísticos precisos. En alguna oportunidad la UNESCO, Organismo de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, hizo un informe en la cual mencionó que el noventa y dos por ciento de la población aquí en el Perú está leyendo entre ciento ochenta y doscientas veinte palabras por minuto. Ese es el promedio estándar. Y solamente se comprende del veinte al cuarenta por ciento, lo que ratifica que realmente hay que leer dos o más veces para que quede claro. Entonces, si hablamos de que una persona promedio debe estar leyendo doscientas palabras en un minuto, es por ello que se habla de dos mil, que son diez veces más rápido. Ok. Ahora, hablemos un poco la realidad. Un poco relacionando lo que ustedes hacen, esas técnicas que me parecen muy, muy importantes, que la gente aprenda, que la gente vaya cultivando seguramente como una estrategia a seguir, pero es la educación. Ustedes cuando reciben a los chicos, reciben a los jóvenes, porque creo que hasta adultos ustedes matriculan o enseñan o ayudan, pero cuando ustedes en esta experiencia con los chicos que están en la etapa escolar. ¿Qué vicios se encuentran, sí, para que la mamá que está en casa del papá un poco se identifique con el patrón de repente erróneo que está siguiendo a través de la, de su vida escolar de sus hijos? ¿Qué errores, qué vicios se encuentran en la propia educación que no ayudan para que la lectura se convierta realmente en un baluarte y ustedes solamente le dan el empujoncito, ¿no es cierto?, para que esto cambie. Sin embargo, me parece que no está, no es tanto así, ¿no? Ok, el mundo se viene desarrollando, viene evolucionando y yo siempre recomiendo como punto de partida, yo expreso una frase que dice, de padres lectores hay una altísima probabilidad de que salgan hijos lectores. Así que así lleguemos cansados del trabajo, hemos agotados, por favor padre familia, madre familia que me está escuchando, lea algo, lea una revista, lea un periódico, el niño va a observar eso y el niño va a imitar, o sea lo primero que tenemos que hacer es fomentar el hábito en la lectura y ese es un error cuando no inculcamos el hábito por la lectura. Hoy el papá debe regalarle libros, en lugar de estar regalándole tecnología a los smartphones o las tablets que los niños están totalmente enviciados en ello, es mejor que lea, es un error grave que se comete. Otro, los efectos distractores, muchas veces el niño puede estar leyendo, haciendo las tareas, pero tiene el televisor prendido, ¿cierto? Hay efectos que lo van a desconcentrar y lo sacan del contexto de lectura, que tenemos que evitarlos. Otro, las posturas corporales, bueno en la radio probablemente no sé si no los vean, pero a veces el niño está leyendo así, tiene el libro, esa no es una postura correcta, pero no tiene la culpa el niño, lo que pasa que sabemos que no hay una formación correcta, adecuada en ningún colegio, donde le enseñen y le digan, la postura correcta es una postura 90 grados para tener mayor facilidad de capacidad de captación de información, pero el padre de familia o el niño no lo sabe, o sea, son una cantidad de errores que se vienen cometiendo, a veces inconscientemente porque no se sabe, porque se desconoce y conllevan a que realmente la lectura digamos no sea adecuada. Una más, por ejemplo, muchas veces, permíteme esta hoja, el niño está leyendo, pero está vocalizando, o está leyendo, por ejemplo, para estudiar, pero está moviendo los labios, internamente está hablándose, pero eso demora el proceso para llegar al cerebro, entonces a eso se le llama vocalizaciones o subvocalizaciones, que conlleva que por eso se comprende el 40%, y no es que las personas, los lectores, no seamos inteligentes, si lo somos, lo que sucede es que no estamos leyendo de una manera adecuada. Correcto. Correcto. Ahora, el problema que usted comenta, eso ya es cultural, la gente no está acostumbrada a leer, lamentablemente como consecuencia los hijos tampoco leen. Si hablamos de un programa de cuatro meses, es bastante corto el tiempo, ¿en cuánto tiempo se ve un avance? ¿En cuánto tiempo uno puede decir, bueno, sí, estoy avanzando con esto? Porque si uno dice, practica, practica, al no haber hábito de lectura, uno se puede aburrir. Así es. ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo es que, en cuánto tiempo uno puede ver algún avance? Katia mencionó ahora, para los oyentes, el programa de lectura integral, es el que toda la vida lo hemos tenido, pero desde junio del 2015, hace dos años exactamente, se innovó el programa, se perfeccionó, y ahora tenemos el programa de lectura Evolution, donde antes se desarrollaban unos folletos, unos libros, con unas reglillas, pero ahora ya todo está, digamos, según la tablet. Entonces, garantiza que la persona sí llegue a leer en cuatro meses y cambiar esos malos hábitos que tiene, y los avances son progresivos, van semana, semana, se va viendo el avance. Voy a poner, Renato, un ejemplo, y ojalá que el oyente me pueda escuchar de manera didáctica, pero quiero que me ayude. A ver, ¿de acuerdo? O sea, siempre decimos que una cosa es leer de manera tradicional, palabra por palabra, ¿de acuerdo? Y otra cosa ya es leer por líneas enteras, para explicar un poco la técnica, ¿correcto? Vamos a imaginar que estamos escribiendo un texto y ahí dice la palabra rosa. ¿Qué entendemos si leemos la palabra, solamente la palabra rosa? ¿Qué puede ser? Una flor. Una flor. Pero puede ser también el nombre de la persona, o un color, ¿cierto? Ok, sigo leyendo, ya no dice solamente rosa, sino rosa Martínez. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿A la flor? A una persona, obviamente no. No, a una persona, ¿cierto? Sigo leyendo. Rosa Martínez tiene tres años. Una niña. Inmediatamente en la mente se nos imagina una niña, ¿cierto? No. Sigo leyendo. Rosa Martínez tiene tres años trabajando en el banco. Ajá. ¿Cambió de escena? Total. Totalmente, ya no es niña. Ahora sí podemos pensar que es una persona adulta. Renato, por favor, dime si eres tan amable una actividad laboral que esté haciendo rosa en el banco. ¿Qué puede estar haciendo? Como cajera quizá. Cajera. Alberto, por favor, ¿qué banco podría ser? No importa que le demos publicidad, un banco o cualquiera. Este, latino, ya no existe. Correcto. Así es. Rosa Martínez, sigo leyendo. Rosa Martínez tiene tres años trabajando en el banco de sangre. Banco de sangre. ¿Será un banco financiero? Ya no. Ahora nos vamos a un entidad de salud, ¿cierto? O sea, siempre decimos, se entiende mejor las ideas completas que las palabras sueltas, porque queremos que tenga el lector, el niño, el joven universitario, el profesional, capacidad de análisis, o sea, capacidad de interpretación, o sea, que tome la esencia, la asimile y la pueda expresar con sus propias palabras. Ahí está la gran diferencia con los que memoriza. Queremos que entienda para que sí lo pueda recordar. En otras palabras, nos está diciendo que el fundamento de estas técnicas, que son de verdad importantes, tienen que tener como condición o requisito una buena visión, porque imagina que un chico esté, pues, con corto de vista, o que tenga limitaciones, o que las letras, no lo sé, sean demasiado pequeñas o demasiado grandes. También hay una relación con eso. Las condiciones son normales. Obviamente, si alguien tiene escorto de vista, pues la solución son los anteojos, ¿no? Y con ello ya es normal. No hay restricción. No hay absolutamente para nada. O sea, una persona que pueda leer y, por ejemplo, a mí quítame los lentes y se me va a dificultar leerlo, ¿cierto? Me pongo los lentes y puedo leer perfectamente, ¿de acuerdo? Exacto. Estamos nosotros con el director de las empresas de la compañía técnicas americanas y con la psicóloga Kathy Abanto, quienes son los responsables de llevar a cabo, creo yo, con bastante éxito, esta experiencia en que usted, señora, usted, señor, pueda acceder a la oportunidad de que su hijo, su hija, pueda mejorar usted mismo. Porque han dicho claramente, y nosotros creo que afirmamos de la misma manera, que la lectura es un hábito que hay que cultivarlo siempre. Ahora, bueno, ahora se viene la pausa comercial, señor Hernández, ya me está mirando mal. Viene la pausita comercial y ustedes pueden llamar a hacer sus preguntas, inquietudes, cualquier tipo de duda que puedan tener en cuanto a la lectura y a otras técnicas de estudio, porque solamente ven lectura ustedes. Solo lectura. Así es, lectura, pero en su integridad, ¿no? Todo lo que es hábitos de lectura, velocidad, comprensión, retención, concentración y técnicas de lectura. Ahí vamos a apuntar. Bien, usted marque el 332-7779-332-6583. Ya regresamos en un momentito. Bien, ya estamos de retorno aquí al programa. Esto es Perfiles, hoy 9 de junio, son 4 con 35 de la tarde. Estamos con el director de técnicas americanas de estudio, el señor Jesús Cabicho More, él es arquitecto y director de la misma. Estamos también con la psicóloga Cati Avanto. A ver, yo le pregunto a Cati, un poco los padres están escuchando el programa y estarán en la idea, ¿cómo ayudo a mi hijo a que esta lectura? Primero, que le guste un poquito más. Segundo, que entienda lo que lee. Tercero, que transmita en sus conversaciones que aprendió algo. ¿Verdad? Porque a veces los chicos en las conversaciones y el lenguaje que utilizan no ayuda mucho lo que están aprendiendo día a día. Pero antes de eso vamos a recibir una llamadita que tenemos al aire. Muy buenas tardes, esto es Perfiles. Perfiles. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Elizabeth. ¿Cómo está? Dígame, acá le escucharon nuestros invitados. Sí, aquí para hacerle una consulta. Tengo una sobrina de cuatro años. Aló, aló, señora Elizabeth, ¿podría levantar un poco la voz, por favor? Sí. Sí, gracias. Tengo una sobrina de cuatro años. Cuatro añitos. Sí. Y la quiero incentivar para que inicie la lectura, ¿no? Ya. Porque más se ha dedicado un poquito al juego. Ya, es muy inquieta su sobrina. Sí. Ya. Quisiera que usted me dé unas pausas, me aconseje que... A ver, ¿cómo incentivar, cómo estimular a una niña de cuatro años que se inquieta a la lectura? Pero antes yo, señora Elisa, quiero preguntarle algo, si me lo permite. ¿Usted lee? ¿Sus padres leen de esta niña? ¿Cómo es el entorno de la niña para un poco estimular el ambiente, este clima? ¿Hay o no hay estimulación ambiental ahí? Sí, hay poco, pero más que ella se inclina para el juego. Ajá, para el juego. Bueno, gracias, señora Elisa. Aquí nuestros especialistas están escuchando y seguramente la respuesta va. Perfecto. El trabajo con niños, bueno, en técnicas americanas de estudio, nosotros trabajamos con niños a partir de los ocho años, pero específicamente a la pregunta de la señora Elizabeth, con niños de cuatro años, ¿cómo incentivar el hábito de lectura? Lo primero es que el niño tiene que, nos tiene que ver leer. Hay que acompañarlo en los cuentos, ¿no? Se estilaba hace muchos años leer con el niño, leer la caperucita roja, los cuentos tradicionales, los cuentos bonitos, ¿no? Entonces, es importante leerle al niño y que estos libros sean libros sencillos, libros cortos, que no sean libros, digamos, muy grandes, porque no le vas a dar un libro a un niño de cuatro años, pues, un libro, digamos, sin figuras. Tiene que tener figuras, hay que escoger el libro, es muy importante escoger el libro con imágenes que sean atractivas para él, ¿no? Y en el caso de niños un poquito mayores, digamos, cinco, seis, siete años, ya podemos empezar a leer noticias. O sea, si el niño a los seis, siete, ocho años no tiene hábito de lectura, también nosotros podemos conversar, ¿no? Las lecturas de la vida diaria, de la vida cotidiana, es más sencillo aprender, ¿no? Un tema de realidad nacional es más fácil conversar en familia, ¿no? Entonces, es, digamos, noticias cortas, ¿no? O incentivar al niño a decirle, ¿qué le, qué dice acá, qué dice acá? Cuando vamos en el auto, cuando vamos en el en el micro, en el ómnibus, estamos caminando con el niño, incentivarlo a que lea, el niño lea y haga palabras de corrido, ¿no? Porque a veces uno de los inconvenientes en la lectura es que leemos nosotros palabra por palabra y empezamos a leer silabeando, por ejemplo. Entonces, hay que enseñarle al niño a leer las palabras de corrido y hacer lo que pronuncia en voz alta, que es la lectura tradicional, ¿no? Exacto. Yo creo que los consejos que Katy nos viene dando, evidentemente, reflejan, señora Elizabeth, una actitud de la familia, la persona que está alrededor de esta niñita, en incentivar la lectura, como viene de ser, el lenguaje de imágenes es importantísimo, y los cuentos, evidentemente, reflejan imágenes y con letras grandecitas, estos cuentos que seguramente en casa usted, señora Elizabeth, va a empezar a practicar, y así se va estimulando de a poco, siempre con el ejemplo. Y si me permite, complementando quizá la pregunta de la señora Elizabeth, hago la consulta, leer con un niño, bueno, ya que sabe leer cuatro o cinco años, y de repente ya sabe leer. ¿Leer con él o leerle? No, leer con él. Leer con él, que él también lea, quizá un párrafo, por decir. Así es, es importante que él lea, y no solamente es el hecho de leer, porque siempre le enseñamos al niño a identificar las palabras, decía eso un momento, lo importante es que el niño interprete, entonces, cómo él le entendió, pedirle la opinión, y qué te pareció, y mira, y qué hubiera pasado si el lobo se hubiera ido por el camino más largo, qué hubiera pasado en esto, y hacerle ejemplos con la realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la caperucita roja tiene un mensaje, cada cuento tiene un mensaje, y ese mensaje el niño lo tiene que entender, porque así se incentiva la lectura comprensiva, no solamente la lectura tradicional, donde nosotros identificamos las palabras, sino también es importante desarrollar la comprensión. Excelente, muy bien. Ahora yo les pregunto, voy a hacer un poco, voy a verme en la otra vereda, Jesús, voy a ser el malo con la pregunta. Está bien. Y la gran responsabilidad de técnicas americanas es decir, sí o no, el abecedario, ¿nos ha hecho daño o no nos ha hecho daño? Es que ahora, como repito, y es más, se sigue enseñando muchas veces así, pero eso ya ha quedado de lado, porque hoy se trabajan mucho las imágenes, se trabajan mucho las palabras ya, las palabras completas, ¿no? Entonces, ya está quedando de lado eso. Por eso siempre decimos que la lectura tradicional conlleva a que tengamos resultados como los que tiene el Perú, el país, ¿de acuerdo? Queremos cambiar, queremos innovar para que la persona pueda tener una lectura mucho más eficiente, más efectiva, ¿ok? Quería mencionar algo, Renato, tú hiciste una pregunta que me parece importantísima cuando dijiste leerle o leerlo, ¿sí? Mira, yo creo que el oyente, la mamá que nos está escuchando en su momento se puede identificar. Muchas veces la mamá vuelve al colegio con el niño. ¿Por qué? Porque le está haciendo las tareas, está ayudándoles a las tareas, ¿cierto? Así es, es verdad. Y hay una duplicidad de tiempo. Nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos y siempre los vamos a apoyar y cuando no tenemos tiempo o no sabemos ese tema, le contratamos un profesor particular porque queremos, llamamos a nuestros hijos, ¿cierto o no? Pero sin darnos cuenta, le estamos haciendo un daño grande a largo plazo. ¿Por qué? Porque se genera la famosa dependencia. O sea, ya resta capacidad de raciocinio, o sea, ya no quieren pensar y al mero inconveniente, mamá, ayúdame. Mamá llama al profesor particular y entonces, claro, se lo dan todo servidito. Y hoy muchos niños prefieren la parte auditiva, o sea, escuchar para que pueda entender, más se está perdiendo el hábito realmente de leer, de la lectura. Así es. Ahora, entendiendo de que esto, la aclaración que estás haciendo, mi estimado Jesús, obedece a la experiencia, a la práctica que nosotros vemos, pero también hay un tema ahí de que yo me preguntaba a medida que Katy, tú mismo daba la explicación, la utilidad de las técnicas de estudio en cuanto a la lectura. El colegio seguirá siendo un escenario que por ahí nos va a ayudar juntamente. Yo utilizo mucho el tema de conciencia, porque un niño que no aprende a leer, a comprender, perdón, lo que lee, es bien difícil que se dé cuenta de lo que pasa a su alrededor y con él mismo. Es bien difícil. Y a veces, en esta tratativa de que los chicos maduren, ¿sí? La lectura se convierte en algo que de repente nos puede hacer, en mi punto de vista, para mí, la lectura nos da libertad, porque nos permite conocer muchas cosas y nos pone también ciertos límites, porque nos confronta, una lectura nos confronta, amigos. Usted que esté en casa, señor, una lectura nos confronta, nos interpela, por utilizar un término así muy, 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 muy de moda políticamente hablado, pero nos cuestiona y nos hace ver objetivamente las cosas. Entonces, yo les pediría a ambos que se dirijan a los padres entendiendo de que sus hijos, hoy en el colegio, hoy, que están ávidos de experiencia, seguro, de otra índole, pero que la lectura la van postergando. Y les pongo el ejemplo, las matemáticas. Las matemáticas, mucha gente lidia con las matemáticas, muchos chicos, pero no saben que leer el enunciado de la matemática es fundamental. Conllevo análisis. ¿No es cierto? O sea, ahí nos damos cuenta que también la lectura influye tremendamente. Vamos a atender la siguiente llamada. Muy buenas tardes, esto es Perfiles. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Mi consulta es la siguiente. A través del estado, quizás las municipalidades que están más cerca a los vecinos. Antes, por ejemplo, yo le cuento que las municipalidades se hacían una especie de cuentacuentos en los parques. Y eso motivaba mucho que los niños se acerquen y tengan un interés, ¿no?, por la lectura a través de los cuentos y los títeres y todo ello. Pero ahora yo veo que hay muy poco, ¿no?, por decirlo o menos, porque ya no veo que hay interés, ¿no? Nuestras autoridades prácticamente no se interesan, ¿no? Así es. Así es, mi estimada amiga. Bueno, el aporte, gracias por la llamada. El aporte que ella nos da, nos sitúa un poco en la realidad, Jesús. El tema del cuentacuentos o contarle los cuentos o contarle a los chicos los cuentos, yo creo que es una experiencia bonita, ¿no? Sí, que se está perdiendo también, porque sí lo hay. O sea, hay algunos distritos que apoyan mucho lo que es el hábito de la lectura. Hace dos semanas acabó una feria de libro de San Borja, en el distrito de San Borja. Ahora en julio, el 8, empieza una feria de libro en Barranco. O sea, hay distritos que sí le están poniendo mucho cuidado a la lectura. Pero mira, ahora en julio se va a dar inicio nuevamente a la feria internacional de libro. Y alguna vez yo conversaba con los miembros de la Cámara Peruana del Libro, ¿sí? Ellos están haciendo las instalaciones y todo ello, montando todo para que todo salga bien. Le decía, oye, ¿y ustedes cuentan con un apoyo, respaldo de, no sé si desde el gobierno? Me dicen, no, absolutamente nada, porque nosotros realmente nos solventamos en base a la empresa privada, que es la que da este soporte. Pero es lamentable cuando no se tiene ese apoyo, porque como decías tú, un país que lee, realmente es un país que va a surgir. Pero un país que se limita en el conocimiento, aunque no puede adquirir conocimiento, se va a truncar y vamos a tener profesionales de un bajo nivel. Y cuando realmente tenemos que darle las herramientas, la mejor inversión que podemos hacer es la educación. Y los padres lo tienen que saber, es la educación. Pero para saber educarnos, hay que darle las herramientas, hay que estar bien preparados y fundamental es la lectura para que lo pueda adquirir. Excelente, sí. Así es. Antes de continuar, pues otra vez nos tocó la tremenda corte con su campanita, el señor Hernán. Bueno, vamos a ir al corte y esta última parte del programa, los invitamos a seguir llamando al 332-7779, el 332-6583. Estamos con Jesús Caicho Morel, es director de la empresa Técnicas Americanas de Estudio, el cual usted lo está escuchando con las recomendaciones y la invitación, lo que va a significar la experiencia en sí misma, para que usted también, señora, se pueda animar y preguntar hoy, pero también, ¿por qué no? Participar de esta experiencia en el programa que ellos hacen. Ya regresamos en un momentito. Bien, amigos, ya en la última parte del programa, esto es Perfiles, estamos hoy con el director, el señor Jesús Caicho Morel, es director de la empresa Técnicas Americana de Estudio, con la psicóloga Catia Banto, ellos tienen la responsabilidad de llevar esta experiencia a través de tantos años para que la familia peruana mejore con sus técnicas de estudio para mejorar la lectura, algo que todavía sigue siendo el talón de Aquiles del Perú, educativamente hablando, y que repercute en el nivel cultural de la población. Necesitamos mejorar, amigos, necesitamos que la lectura adquiera esa importancia, no solamente en la educación, que sigue siendo el pilar lamentablemente dejado a menos, y no está a la altura de lo que hoy día el país requiere. Jesús, a ver, el programa en sí mismo, hemos hablado que dura cuatro meses, el programa es alentador en la medida en que se puede hacer las mediciones que corresponden del avance, pero ¿qué tiene que hacer el papá y la mamá que está en casa ahorita escuchando? Dice, definitivamente quiero matricular a mi hija, mi hijo al programa, tiene 10 años, y es remolón en el estudio, no entiende bien, no le gusta. ¿Se le puede obligar o existe, no sé, pues una previa para que el chico o la chica pueda de a poquito entrar? Un poco la estrategia a seguir, ¿cuál sería, mi estimado Jesús? Ok, gracias. No, es que lo que pasa es que uno de los puntos dentro de la formación y la preparación como partida es impulsar, generar el hábito en la lectura. Pero, digamos, ¿por qué no le gusta la lectura a un niño? Porque, ya dijimos, se aburre, se cansa, le da sueño, no entiende, no retiene, y por lo tanto se vuelve selectivo y lo que no le gusta, se aburre, lo deja de lado, ¿sí? Entonces, para ello hay que eliminar esos inconvenientes para impulsarle lo que es el hábito a la lectura. No pretendamos darle una técnica a un niño para que comprenda o retenga si primero no buscamos que le guste la lectura. Lo primero. Lo primerito, ¿sí? O sea, que la mamá, el papá esté tranquilo, que eso es pero que ellos también nos apoyen, nos ayuden mucho difundiendo el hábito de la lectura a nivel familiar. Ok, correcto. Luego, ¿le gusta la lectura? Entonces, viene a nuestra institución, no sé si me permite, yo quiero agradeciendo la oportunidad de esta entrevista, quiero a todos los oyentes, estoy en una campaña que les pueda favorecer para que de manera gratuita, o sea, gratuita, puedan llamarnos a un teléfono que, si me permites darlo y se tomen un diagnóstico de lectura, se le puede hacer el diagnóstico de lectura para que sepan cuáles son los niveles que tienen actualmente en comprensión, concentración, retención, velocidad, a nivel familiar y a nivel de estudiantes, por decir así. Las personas que nos están escuchando, si nos pueden llamar al 472-5656. Es muy fácil, 472-5656. O si no, mire, aquí está Katia Banto, en la psicóloga de la empresa, nos pueden mandar un mensajito sencillo, llámese de texto WhatsApp al 993-500-849. Repito, 993-500-849. Manden un mensaje sencillo de texto o un mensaje WhatsApp con la palabra lectura e inmediatamente le vamos a devolver la llamada para hacerle llegar este diagnóstico gratuito y las personas que estén interesadas, pues con mucho gusto darle la oportunidad para que tenga un beneficio, un descuento especial por el interés que tienen en mejorar la lectura. Excelente, todo usted mamá, papá que está escuchando el programa y si usted es la abuelita de la casa, póngale en autos a sus familiares porque esta es una oportunidad. Ya el propio director está hablando de un diagnóstico gratuito de lectura. Repitamos, por favor, el número fijo. Con mucho gusto, es el 472-5656. 472-5656. O las personas que de pronto nos pueden estar en estos momentos escuchando en el bus, en el micro, en el taxi, mándenos un mensajito a un celular que es el 993-500-849. 49, perfecto. Un guasal con la palabra lectura y seguramente le van a devolver la llamada para que quede inscrito y poder aprovechar esta oportunidad, no Renato, que es importantísimo para nuestros oyentes puedan beneficiarse. Ahora, yo no quería, porque estamos en los últimos 10 minutos del programa, hablamos tú con esta responsabilidad, Jesús, con esta pasión que le pones a la actividad que se transmite, ¿no? Transmite con la pasión y esa gana de leer más libros. Pero a ver, tus hijos, ¿les gusta la lectura o no? No me digas que no, porque ahí sí, pues, que vayan a técnicas americanas. Ya han sido alumnos egresados de técnicas americanas. Hoy tengo ya dos hijos profesionales que son lectores natos, si se puede decir, y les apasiona la lectura. ¿Pero por qué? Porque yo entendí que desde muy pequeño sabía que darles una herramienta. Por eso, esta técnica, cuando la quieren, ya le dura de por vida. O sea, el padre de familia está asegurando de que su hijo tenga de por vida un nivel óptimo de lectura, porque sabes tú que hoy no solamente lee el que esté en el colegio, lee el que esté en la universidad, lee el profesional. Todos. Siempre estamos actualizando, llevando diplomados, maestrías, especializaciones, y toda la vida siempre vamos a leer. ¿Y cómo es que se da la certificación? Ok. Si no hay exámenes, porque no creen en los exámenes. El proceso mismo del tratamiento conlleva en la tablet cuando está el sistema, es cancelativo. O sea, no puedes pasar de una etapa a otra, si es que no has pasado bien una guía, un módulo. ¿Correcto? Hasta que al final se completan todos los objetivos con lo que mencioné hace un instante, que leer diez veces más rápido con comprensión total, la persona termina y al final se gradua. El próximo 17 de junio, es que es el de mañana a sábado, el siguiente sábado, en la cama, perdón, es en el auditorio principal de la derrama magisterial, que está en Jesús María, en la avenida Gregorio Escobedo, vamos a hacer nuestra ceremonia de graduación de alumnos. Tenemos 300 alumnos que se están graduando, en la cual van a recibir su certificado como lectores integrales, y yo digo siempre, no hay cosa más hermosa, más bonita, que estar yo ahí dirigiendo esa mesa principal, y las familias contentas, felices con resultados, y es ahí que nos dicen gracias, y nosotros decimos gracias a usted, porque creyó en nosotros, confiaron en nosotros, y hoy estamos cumpliendo. Ahí se acaba nuestro compromiso, es decirle graduados. 300 graduados de todas las edades. Sí, desde los ocho años de edad, hasta personas adultas, ¿no? Y lo vamos a colgar en nuestro Facebook, en el YouTube, esa ceremonia también para que las personas lo puedan ver. Tú decías, Renato, me necesitas recordar, perdón, me había olvidado, las personas que también quieren acceder a un diagnóstico, ingresen a nuestra web, o sea, la página web, es www.técnicasamericanasperu.com, técnicasamericanasperu.com, y con mucho gusto también pueden conocer más de nuestra empresa. Bueno amigos, ustedes tienen una amplia información sobre la experiencia de las técnicas americanas de estudio, estamos con su director, el mismo se ha pronunciado, ha ofrecido este diagnóstico gratuito a través de los teléfonos, a través de la web. ¿La dirección dónde está? Tenemos, la oficina principal está en Lince, en la calle Alberto Alexander, 24-34 Lince, que está más o menos a la altura por la avenida, aquí por la avenida Salaberry, frente a lo que es el Pacífico, exactamente, por el Parque de los Bomberos, ahí nomás, es fácil acceso, para los que viven para la zona de acá del sur, en San Borja, estamos casi en el cruce de Javier Prado con Guardia Civil por el lado de las clínicas, es Guardia Civil 261, tercer nivel, y en San Miguel estamos al costadito de Plaza San Miguel, o sea, frente al Shopping Center, en la avenida Lamar 2316, ahí está grande, el cartel de técnicas americanas de estudio, las tres sedes que brindamos asesoría aquí en la ciudad de Lima. Para ir finalizando, te presento una situación y me gustaría el consejo de ambos. A ver, yo la vez pasada hace cuánto, un mes y medio aproximadamente, tenía dos jóvenes en un taller, y los jóvenes estaban con la tablet o el celular, Marcimán Naro Correlo 2. Cuando un poco les pregunté, y traté de sacarlos de ese momento, yo tenía una revista en la mano, y los invité a leer, y los dos me dijeron casi a la unísono, que aburrido el aburrimiento. Sin embargo, cuando empecé a hablarles del tema, se interesaron. Entonces, la condición, el requisito para continuar con el diálogo era que dejen los celulares a un costado, la tablet, no me acuerdo qué era, y comenzamos a dialogar, y comenzamos a dialogar, y apareció la revista que yo estaba leyendo. Cuando les muestro la revista, uno dijo, está chévere, y el otro vio la cantidad de textos, no, pero es mucho, y se desmotivó por la cantidad. Pregunta, ¿cómo le vendemos la idea a un joven adolescente de 13, 14 años, que quiere leer, está en ese espacio de duda, quiere leer, pero ve que el estímulo de la lectura es muy grueso, muy denso, ¿qué hacemos en ese momento, mi estimado Jesús? Yo quiero retroceder un poquito más, aunque no parezca creíble, pero es totalmente cierto. Señora mamá que está en estos momentos con un bebé en el vientre, lea, leale, estando con el bebé. Pero en voz alta. Sí, leale, en voz alta, leale, y el niño desde la barriga ya va a empezar con el hábito de la lectura. Cuando vaya el bebé creciendo, tenga un añito, leale cuentos, ¿sí? Sigue creciendo, empiece a leerle cuentos con imágenes, y ya cuando empiece a leer, o sea, a distinguir las imágenes de las palabras, no le ponga palabras largas, textos largos, sino imágenes, que por allí es donde lo vamos metiendo en el hábito de la lectura, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo para poder incursionarlo en el mundo de la lectura, y es allí donde se va a meter, para que después, cuando va avanzando, ya le es muy natural poder leer, ¿sí? Esto es lo mismo como, a ver Alberto, una persona que no sabe nadar, pero que le enseñan a nadar, ¿de acuerdo? Y va poco a poco, pero cuando ya lo domina, ¿qué pasa? Siempre le va a gustar estar en el agua, ¿cierto o no? Es lo mismo cuando entran en la lectura. Hoy los jóvenes se le dificulta, pero porque no se ha inculcado desde muy pequeño. Y quiero decir algo, sin darnos cuenta, somos adictos a la lectura, sin darnos cuenta, pero no con la lectura correcta. Mire, cualquier reunión que estemos, llámese colegio, universidad, una reunión laboral, la que sea, salen las personas y lo primero que hacen es revisar el celular, ¿cierto o no? A ver qué mensaje le dejaron, a ver cómo está el Facebook, ¿es así o no? O sea, sin darnos cuenta, somos adictos a la lectura. Lo que tenemos que leer son lecturas productivas, lecturas provechosas que conlleven a que uno se enriquezca. Es verdad, totalmente ciertas las palabras y hemos tenido el placer de tener aquí a Jesús Caichomor, arquitecto y director de la empresa Técnicas Americanas de Estudio y ya el programa prácticamente en la finalización. La despedida, mi estimado Jesús. La invitación ya está hecha a las personas que quieran hacer gratuitamente su diagnóstico de lectura. Ya he dado los teléfonos, seguramente me gustaría que repitas el teléfono con el WhatsApp, mucha gente de repente te va a... Perfecto, gracias Alberto. A ver, el 99350-00849. Perfecto, ahí puedes... Así es, un mensaje de texto con la palabra lectura o enviar un mensaje de WhatsApp al 99350-0849. Perfecto, y seguramente le responde la llamada y va a ser considerado en lo que nos ha ofrecido nuestro querido amigo. Gracias por detrás de aquí, palabra final en mi estimado Jesús. Muchísimas gracias por la oportunidad, invitar a todas las personas a que ingresemos a este mundo de la lectura, que definitivamente vamos a sacar cosas muy buenas y que nuestras generaciones que se vienen sean mucho más cultas, mucho más conocedores de tema para poder discernir y sacar buenas conclusiones. Ustedes saben que la lectura es la principal fuente de adquirir conocimientos. Excelente, Katy. Muchas gracias Alberto por la oportunidad de, en primer lugar, de darnos a conocer como, como empresa y de darnos la oportunidad de, de dar un aporte a la, a la sociedad. Es muy importante en nuestra labor como psicólogos, en nuestra labor como, como representantes de una empresa cultural como lo es Técnicas Americanas de Estudio. Muchísimas gracias. Y mucha gente los ha escuchado y seguro que mucha gente también se va a interesar, va a llamar y aquí también nosotros seguramente con Renato vamos a estar forjando la idea de que la lectura es vital para el desarrollo humano. Renato, no vamos. Sí, gracias doctor, gracias señor Jesús Caecho, Katy Abando también. Gracias por venir y no se pueden quejar amigos, les hemos presentado una gran alternativa para que puedan hacerse un gran hábito que es la lectura. Muchas gracias amigos por escucharnos. Y ya nos estamos yendo y la lectura del señor Hernán es que nos vamos ya. Gracias por la sintonía, nosotros estamos el día martes con Alentando tu Salud, con un nuevo tema, un nuevo programa y el próximo viernes con un nuevo personaje como hoy día que ha engalanado la tarde. Gracias por estar ahí y será hasta la próxima. Buen fin de semana. Radio Moderna presentó Perfiles Un programa dedicado a conocer las experiencias de vida de gente exitosa que no se rinde y triunfa. Perfiles Es una presentación de Aliento Familiar Nos reencontramos la próxima semana